El curso dinámico de la maduración del cerebro es uno de los aspectos más fascinantes de la condición humana. Los cambios cerebrales y la adaptación al medio son inherentes a la vida. El cerebro de un recién nacido es sólo un cuarto del tamaño del cerebro de un adulto y desarrolla su crecimiento de acuerdo a un programa genético con modificaciones dadas por el entorno. En el programa de hoy proponemos detenernos en esta capacidad y condiciones que tiene nuestro cerebro para desarrollarse. Preguntarnos sobre el proceso que transforma un cerebro de un niño en un cerebro maduro es uno de los grandes desafíos de las neurociencias. ¿De qué manera se desarrolla nuestro cerebro? ¿Cuáles son las fases más importantes durante este proceso? ¿Cuáles partes se desarrollan en primer lugar y cuáles últimas? ¿A qué edad se termina de desarrollar completamente nuestro sistema nervioso? ¿Cómo influyen en el proceso de desarrollo cerebral las cuestiones sociales? Estas son algunas de las preguntas que nos proponemos abordar y desarrollar a lo largo de este programa. Bienvenidos a otro episodio de los enigmas del cerebro. Hoy evaluaremos cómo el cerebro se desarrolla desde el útero de la madre hasta la edad adulta. Es un proceso maravilloso en donde se conjuga la genética y la interacción con el entorno. ¿Qué pasa en el cerebro de un bebé en el primer día de su vida? Bueno, ese bebé, si mira una cara directamente, puede reconocerla. También reacciona, por ejemplo, a la aspiración de las secreciones o de los líquidos cuando lo limpian. En los próximos meses, el cerebro de ese bebé va a experimentar un crecimiento masivo de neuronas. En realidad, durante toda la infancia, el crecimiento de las neuronas es muy rápido y masivo. Y esto es crítico porque la experiencia luego va a guiar qué conexiones se van a preservar y qué conexiones neuronales se van a eliminar. Este es un juego maravilloso entre la genética, la naturaleza y el entorno ambiental. El entorno ambiental es clave. Hay muchos estudios que demuestran que un cerebro estimulado genera más conexiones, más plasticidad cerebral, capacidad de adaptarse de las neuronas. Un ejemplo, si por alguna enfermedad se ocluye un ojo de un bebé o un recién nacido, el área occipital posterior que representa la información visual no se va a desarrollar. Las neuronas son células en el sistema nervioso que constituyen su unidad anatómica y funcional. En el cerebro adulto hay 100 billones de neuronas y hay muchísimos trillones de conexiones. Cada neurona puede tener hasta 10.000 conexiones con otras neuronas. Las conexiones neuronales y el cerebro no madura hasta la segunda o tercera década de vida. Las primeras áreas cerebrales en madurar son las áreas más básicas relacionadas con la información visual o con el movimiento o con el control motor de los movimientos. Mucho del potencial y de la vulnerabilidad del cerebro humano ocurre en las dos primeras décadas de vida. Luego, otras áreas toman importancia y se desarrollan como el lenguaje, la orientación espacial. Y las últimas áreas del cerebro que se desarrollan son las encargadas de la toma de decisiones, de la planificación, las zonas encargadas de inhibir el impulso. Esto es la zona frontal del cerebro. Esta zona es la última área del cerebro que se desarrolla. Inclusive, hay evidencia que esta área frontal se desarrolla recién entre la segunda y tercera década de vida. ¡No! ¡No lo permitiré! ¡Vámonos! ¿Pero a dónde? Al país de nunca jamás. ¿Nunca jamás? Ahí nunca crecerás. ¡Ah, Peter ha de ser maravilloso! Las neuronas se desarrollan, migran a ciertas zonas del cerebro a lo largo del desarrollo, siguiendo un patrón genético determinado. Pero obviamente hay una gran influencia del ambiente, de la estimulación, del entorno, tanto intelectual como emocional. Durante la adolescencia hay una gran interacción y lucha entre áreas emocionales y más racionales, facilitando la regulación emocional. El desarrollo del cerebro se va moldeando de acuerdo a un patrón dinámico con las exigencias o los estímulos del entorno, y no un patrón lineal. Es importante remarcar que previamente hay muchas conexiones que se generan, que luego son eliminadas de acuerdo a la experiencia. Imaginemos a un violinista. El violinista mueve los dedos de la mano izquierda para utilizar el violín. El área del cerebro encargada del control de los dedos se agranda, hay más conexiones. A su vez, el violinista mejora la destreza con el violín, y este sistema se va retroalimentando. Esto es lo que pasa un poco con la combinación de la naturaleza y de la experiencia externa, del estímulo externo que los chicos y los adolescentes reciben. En los enigmas del cerebro, todas las semanas entrevistamos para cada tema a científicos de los más reconocidos internacionalmente. Hoy es un placer presentar a Marta Farad, una persona que estudió el desarrollo del cerebro, pero también un aspecto muy importante, cómo la pobreza influye en el desarrollo cerebral. Marta, ¿cómo nos resumirías cómo es el desarrollo cerebral a lo largo de la vida? Marta, ¿cómo nos resumiría en el cerebro? Marta, ¿cuál es el desarrollo cerebral a lo largo de la vida? ¿Cuáles serían, en tu opinión, los nuevos desafíos, los temas más importantes para investigar en esta área? Estudios de intervención son extremadamente importante. Y por intervención, I mean programs of both cognitive stimulation, emotional support, intervention with parents to teach them methods of stimulating and nurturing and disciplining their children in ways that have proven to be helpful and positive. I mean, there have always been intervention programs with children who are considered, you know, at-risk, again, it's the English buzzword, at-risk children. But lately people have been studying these programs more systematically for very practical reasons, because we want to find out what works and what doesn't, so that the ones that work we can make more of and, you know, give the benefit of those to more people. Durante la última década ha aparecido Twitter, redes sociales, email, mensajes de texto, vemos televisión, los chicos ven televisión. Esta información masiva no había impactado el cerebro humano desde que Gutenberg inventó la imprenta hace más de 500 años. Luego del corte vamos a discutir esto, pero antes queremos ver la opinión de los adolescentes. Con mis amigos me conecto por medio de Messenger, celular o Facebook. Tengo Facebook hace alrededor de dos años. Sí, tengo Facebook. No, es más fácil hablar con una persona en Facebook. Que cargar a una persona en el, digamos, en un boliche, en un bar, lo que más utilizás es para eso, para hablar con nuestros contactos. Se hace más fácil. De todos mis amigos un gran porcentaje tiene Facebook. Y la verdad que como todos mis amigos tenían Facebook. Y es mucho menos el que no. Para ver fotos. Fue más por necesidad. Para divertirme. A estar conectado. Para tener contacto. Y al Facebook le dedico mucho tiempo. Yo le dedico alrededor de... Ocho horas más o menos de... Seis horas. De ocho o nueve horas más o menos le dedico al Facebook. Si es un día libre, le dedico más horas. De qué modo el aprendizaje impacta sobre el desarrollo del cerebro. Estos son otros interrogantes que nos proponemos develar a lo largo de este segundo bloque de Los Enigmas del Cerebro. Actualmente los adolescentes se enfrentan con demandas múltiples de tecnología, internet, redes sociales, televisión. Muchos investigadores están atentos a este nuevo fenómeno y miran con cierta preocupación lo que está pasando. Ya que, como dijimos antes, el cerebro adolescente es un cerebro en maduración. Y esta masiva información que se les brinda quizás se hace en desmedro de procesos intelectuales importantísimos y críticos para la vida. Como el razonamiento, como la planificación y como cierta sabiduría. El messenger, digamos, lo utilizo igual que el Facebook. El celular lo tuve a los once más o menos. Uso el celular más para cosas necesarias. Te conectás y ya podés hablar, podés arreglar, podés expresar lo que vos quieras. Ya es la costumbre de agarrar el teléfono y mandar por cualquier cosa. La verdad no podría pasar en este momento no tener un contacto con una red social. Redes sociales, internet, mensajes de texto. ¿Cómo afecta esto a nuestro cerebro? Bueno, es diferente si esto pasa en un cerebro desarrollado luego de los 30 años o en un cerebro en desarrollo. Cuando el cerebro está desarrollado luego de los 30 años, esto genera estrés. El multitasking o tareas múltiples, el acceso a muchísima información. Y el estrés que esto produce puede llevar en un cerebro adulto a ansiedad y depresión. Pero en los niños o adolescentes, esto puede impactar no solo en el aspecto anímico, estrés, ansiedad, depresión, sino en cómo el cerebro se va modelando. Y muchos padres preguntan, ¿qué podemos hacer nosotros durante el desarrollo del cerebro de nuestros hijos? La respuesta es clara desde las neurociencias. Uno aprende con el ejemplo. El cerebro humano aprende con el ejemplo. El ejemplo modula las conexiones. Y uno no solo produce un ejemplo en un niño o en un hijo cuando va a trabajar a la mañana o cuando regresa a la noche y está con su hijo. Sino cómo uno trata a la pareja, cómo uno enfrenta las emociones, cómo uno enfrenta los miedos. Permanentemente los padres estamos educando, estamos actuando con el ejemplo de nuestros niños. Y esto impacta cómo el cerebro de ellos se va modulando. En el cerebro adolescente, las áreas involucradas en la inhibición del impulso, en la toma de decisiones, en la planificación, en la flexibilidad cognitiva o intelectual, están en proceso de maduración. También es interesante destacar que investigaciones mostraron que el área de recompensa del cerebro es más activo en la adolescencia que en la edad adulta. Resumiendo estos hallazgos, uno podría decir y concluir que el cerebro adolescente es un cerebro que está madurando para la inhibición del riesgo y la impulsividad. Un aspecto importante de cómo las neurociencias abordan el tema del desarrollo cerebral es las implicancias que va a tener esta investigación o estas investigaciones en la educación. En una aula está la maestra que tiene cerebro y además varios alumnos que todos tienen cerebro. ¿Cómo no vamos a usar los datos de las neurociencias modernas para mejorar el aprendizaje, para detectar y mejorar aquellos niños con problemas de aprendizaje y también para abordar problemas que hoy están irresueltos? Como la toma de decisiones, como la inteligencia, como cuándo exigir y cómo cuándo no, como el impacto emocional en el aprendizaje, cómo impacta la motivación en el aprendizaje y otros temas que seguramente se van a lograr no sólo de las neurociencias, sino trabajando conjuntamente educadores y neurocientíficos. Estoy seguro que en los próximos años la educación se va a beneficiar de los avances en las neurociencias en vez de ignorar este campo. Es en la interacción de diferentes disciplinas donde se mejora el concepto de aprender. El concepto de aprendizaje es un concepto de aprendizaje es un concepto de aprendizaje. Eres más cute. Me podía caminar más rápido y más rápido. Cuando todos los demás eran los años, estaba más viejo, siendo más joven. All alone. ¿Qué es lo que me gusta crecer? No puedo decir. Siempre mirando en mi ojos los ojos. ¿Cómo te gusta siempre cuando mi piel se está enveje grado y saggy? Y ahora vamos a ver la segunda parte de la entrevista con la neurocientífica Marta Farah. Marta, ¿cómo impacta la pobreza en el desarrollo del cerebro? Marta Farah, ¿cómo impacta la pobreza en el desarrollo del cerebro? Marta Farah, ¿cómo impacta la pobreza en el desarrollo del cerebro? Marta Farah, ¿cómo impacta la pobreza en el desarrollo del cerebro muchas veces no es irreversible? ¿Podrías explicarnos cómo podemos revertir este efecto negativo de la pobreza en el desarrollo cerebral? ¿Cómo impacta la pobreza en el desarrollo del cerebro? ¿Cómo impacta la pobreza en el desarrollo del cerebro? Porque una cosa que hemos aprendido recientemente es que la mente siempre está aprendiendo y desarrollando nuevas conexiones. ¿Cómo impacta la pobreza en el desarrollo de la pobreza en el desarrollo de la pobreza en el desarrollo del cerebro? ¿Cómo impacta la pobreza en el desarrollo del cerebro? ¿Cómo impacta la pobreza en el desarrollo del cerebro? La pobreza produce un impacto negativo en el desarrollo cerebral de los niños. No solo por factores nutritivos, sino por toxinas ambientales y también por poca estimulación intelectual o cognitiva. Si los chicos no reciben suficiente estimulación intelectual, las vías o circuitos neuronales que tienen que eliminarse no se eliminan. Y las vías o circuitos neuronales que tienen que quedar, no quedan. No solo la falta de nutrición adecuada genera problemas en el desarrollo, sino también la adversidad familiar y social. Científicos han estudiado a chicos huérfanos que estaban en orfanatos en Rumania con muy mala calidad de atención y de cuidado. Estos chicos tenían impacto en su cerebro, en su personalidad, en su desarrollo. Y algunos de estos revertían cuando estos chicos eran puestos en condiciones más favorables. La cruel realidad que se vivió en los orfanatos de Rumania y la reversión de esos efectos frente a un contexto favorable permitió a los investigadores en neurociencias revelar aspectos cruciales sobre el desarrollo cerebral. Hacia fines de la década del 80 se estipula que entre 65.000 y 100.000 niños vivían en orfanatos distribuidos por la región rumana. Los niños pasaban hasta 20 horas por día sin atención. Con la instauración del nuevo régimen democrático, bastas campañas fueron impulsadas para que familias de todo el mundo adoptaran a estos niños. Al momento de ser adoptados, los niños mostraban severos déficits de aprendizaje y exhibían alteraciones marcadas de su conducta. Hasta entonces, poco se sabía sobre la capacidad de nuestro cerebro para revertir los efectos de una infancia desfavorable. Los niños, cuando fueron adoptados por familias que les brindaron una educación y un hogar, mostraron una gran mejoría. Aprendimos así que la intervención puede revertir los efectos iniciales desfavorables. El cerebro resulta lo suficientemente hábil y flexible para adaptarse a un destino más feliz. Quizás el principal mensaje del programa de hoy es reflexionar sobre cómo un país como Argentina, que tiene la potencialidad y la capacidad de generar alimentos para 10 argentinas, tiene que tener como principal objetivo y prioridad que todos nuestros chicos se nutran bien. ¿Qué aprendimos en el programa de hoy? Primero, que las neuronas durante el desarrollo crecen rápidamente y luego muchas neuronas y circuitos se eliminan y muchos quedan. Esto es un juego entre el programa genético de uno, entre la naturaleza y entre el entorno social, intelectual y nutritivo. El cerebro sigue madurando hasta la segunda y tercera década de la vida. De hecho, las áreas involucradas en la toma de decisiones, en la planificación, en la inhibición de los impulsos, recién se desarrollan entre la segunda y tercera década de vida. En la adolescencia también hay una maduración de las conexiones entre los circuitos emocionales y los circuitos racionales. Ciertas áreas del cerebro humano permanentemente generan nuevas neuronas hasta el último día de vida. Las neurociencias ofrecen nuevas herramientas para mejorar el rendimiento en la educación. La educación y las neurociencias deben trabajar juntos en el futuro para mejorar la calidad de la educación. La pobreza impacta negativamente en el desarrollo cerebral. Combatir esto no solo va a salvar la vida de muchos niños, sino también el futuro de un país. Y en el próximo programa vamos a desarrollar un tema muy importante, no solo desde el aspecto científico o médico, sino del impacto político y económico para un país. Si no encontramos una cura para la enfermedad de Alzheimer, esta será nuestra próxima epidemia. Y algunos investigadores ya piensan que la epidemia ha llegado. Espero que nos puedan seguir acompañando por este viaje maravilloso a través del cerebro humano. Nos vemos la semana próxima.